Es que ahora sí tocaba el beso. Y esta noche, representarles a los nominados al premio ¿Qué beso más rico? Los nominados son... Antes de anunciar a los ganadores, mi solidaridad y mi abrazo para todos mis hermanos venezolanos de Falcón y particularmente de Punto Fijo. Ok, los que mejor besan, aparte de nosotros dos, porque ustedes son... ¡Libera Duque! ¡Libera Duque y Pacián Ríos! 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 Bueno, ¿y esto qué? ¡Libera Duque y Pacián Ríos! 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 ¡Libera Duque y Pacián Ríos!